Miren, les voy a dejar un pedacito de una participación del delincuente Alejandro Encinas en el año 2013 en la Cámara de Diputados, en el Congreso. Fíjense, no tiene tanto que fue 2013, ya estamos hablando de 10 años o 10 años y medio, y en ese entonces Alejandro Encinas celebraba que ya habían creado un montón de organismos independientes, que eran estos que iban a controlar al gobierno federal, a acotar su poder. ¿Qué es lo que va a ocurrir en estos próximos días, cuando entren a votación al Congreso, la desaparición de estos órganos autónomos? Pues exactamente lo contrario a lo que supuestamente estaba defendiendo Encinas y la secta. Centralismo, quitarle controles al gobierno, porque ahora ya no les conviene. De verdad que este tipo de acciones de la secta, lo que defendían antes con sus argumentos y lo que van a hacer ahora, si los aplaudidores de la secta no fueran tan lerdos, se darían cuenta que lo que pretende López es controlar absolutamente cualquier resquicio de poder en México. Esto es el PRI. Todos estos órganos independientes, autónomos, todos estos se crearon para quitarle poder al presidencialismo mexicano. Todos estos. Muchas personas seguramente no saben qué pasaba con el PRI de los años ochentas, no se acuerdan del PRI de los noventas, no lo recuerdan, no lo vivieron seguramente. Pero era justamente esto que quiere hacer López ahora, desaparecer todos estos órganos autónomos, lo que va a provocar es crear un nuevo presidencialismo estilo PRI. Y ya vieron a dónde nos llevó el PRI. O sea, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Es así. Escuchen al gusano de Alejandro Encinas, cómo se desmiente él mismo con lo que hoy defienden. Son verdaderamente puercos. La contradicción que subsiste y persiste a lo largo de los años en el Congreso de la Unión y que particularmente en esta legislatura ha cobrado mayor vigencia. Una contradicción entre la fiebre autonomista y la obsesión centralista desde el gobierno federal. Cuando iniciamos esta legislatura, por ejemplo, existían solamente cuatro órganos autónomos. El Instituto Federal Electoral, el Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Hoy, en menos de un año, hemos debatido sobre la conformación de siete órganos autónomos. El Instituto Federal de Acceso a la Información, el IFETEL, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el órgano anticorrupción, la autonomía del Ministerio Público, en fin, un conjunto de órganos que buscan ante la insuficiencia de un cambio de régimen acotar las atribuciones del Ejecutivo y fortalecer los controles democráticos desde el Congreso. Y, en contraparte, tenemos una obsesión centralista que busca minar las bases del federalismo.